Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez, y Crunchyroll es la plataforma por excelencia de ver anime de manera online de forma legal en el mundo. Y cada vez su catálogo va creciendo a medida que llegan nuevas temporadas y logran nuevos contratos de licencias para su distribución en los diferentes continentes. En esta oportunidad te traigo el catálogo disponible de animes doblados en español latino en la plataforma de Crunchyroll, algo que cada vez más es pedido por los suscriptores de esta plataforma. A continuación te invito a conocer los animes disponibles hasta la fecha y los próximos estrenarse en este primer periodo del año 2019. ¡Comenzamos! Primero que nada comenzaré con los animes que ya puedes disfrutar en la plataforma, pero antes te invito a que te quedes hasta el final del video si deseas participar en una trivia para ganarte un pase de cortesía premium para disfrutar de algunos de los animes que presentamos en español latino. Cabe destacar que debes ser usuario premium para poder disfrutar de este contenido con doblaje latino. Los siguientes títulos fueron presentados a finales de 2017 dentro del catálogo. Schwarzes Marken es uno de los animes que encontrarás en la plataforma con doblaje latinoamericano y uno de los primeros trabajos realizados por la plataforma. Este anime trata sobre un escuadrón perteneciente al ejército de Alemania Oriental, una fuerza especial de respuesta inmediata contra los Beta, con el único fin de disminuir la enorme potencia de fuego del enemigo. Llamada Kun Tonanin no Majo, otro anime muy querido por muchos que puedes disfrutar tanto en idioma original como en doblaje latino. En este anime que trata sobre cambios de cuerpo en dos personas que son completamente diferentes la una de la otra y todo por culpa de un beso. Otro anime que podrás encontrar con doblaje en la plataforma es Roka no Yuusha, en donde cuenta la leyenda que cuando el dios demonio despierte de las profundidades de la oscuridad, la diosa del destino llamará a seis héroes y les otorgará el poder de salvar al mundo. Luego tenemos los animes que se presentaron en el 2018 con doblaje y comenzamos con uno de los animes más elogiados de 2017, es el anime de Jojo Senki. Con el característico personaje de Tania, quien con su carácter y determinación te brinda dosis de acción en un mundo posapocalíptico donde la magia y las armas de guerra son la base del conflicto bélico, esperando que también Crunchyroll pueda adquirir la licencia para así doblar también su película. Ahora pasamos a un anime deportivo amado por las Fugoshis y no tan Fugoshis. Se trata de Free, donde disfrutarás de chicos semidesnudos con sus conflictos personales manoseadera y prácticas en el agua. ¡Qué mujer no se deleita con esto! Y bueno, algunos chicos también disfrutan de este tipo de animes deportivos, ¿cierto? Por ahora, solo está disponible en Latinoamérica la primera temporada y con espera de la confirmación de que se realice el doblaje del resto del anime. Otro de los títulos que puedes disfrutar en la plataforma de Crunchyroll con doblaje exclusivo para los usuarios premium es de Kobayashi-san, Chi no my Dragon. Miss Kobayashi en su vida aburrida que cambia luego de salvar a un dragón llamado Toru, que tiene la capacidad de transformarse en una adorable chica humana. Además, en el catálogo de Crunchyroll ya puedes encontrar uno de los animes de One más exitosos y se trata de Move Psycho 100, donde veremos cómo Mob trata de llevar una vida normal mientras intenta ocultar sus poderes psíquicos y evitar llegar al 100% para que no ocurra una catástrofe. Cabe destacar que se espera que también sea doblada la segunda temporada del anime luego de su emisión en invierno de 2019. Uno de los títulos más populares en la actualidad es el anime de Black Clover. También está disponible en la plataforma y que cabe destacar que es el proyecto de doblaje más numeroso que ha tenido la plataforma de Crunchyroll con el doblaje de un anime de forma continua con más de 50 episodios. Así que disfruta de las aventuras de Asta para convertirse en el rey mago. Actualmente, la versión doblada lleva un ritmo muy cercano a los episodios en emisión del anime y que seguiremos disfrutando el resto del año 2019. Otro de los animes dentro del catálogo con doblaje latinoamericano es el anime de Bungo Stray Dog, esta peculiar agencia armada de detectives que es capaz de resolver cualquier caso usando sus habilidades sobrehumanas que además destaca por tener uno de los mejores doblajes dentro de los títulos disponibles en la plataforma de Crunchyroll. Ray Zero Starting Life in Another World es uno de los animes de género y secai más populares que también es otro de los títulos que ya cuenta con doblaje exclusivo para los suscriptores premium en la plataforma de Crunchyroll. Aún se desconoce si sus OBAs serán licenciadas para su posterior doblaje dentro de la plataforma. Esperemos que sí ocurra en algún momento de este año 2019 o quizás para el próximo año 2020. Para este año 2019, Crunchyroll amplía su catálogo con 7 nuevas series animadas dobladas al español latino. Dada las buenas críticas obtenidas con los títulos presentados el pasado año 2018, las series que se integrarán a su catálogo en doblaje para este 2019 son las siguientes. Maho Tsukai no Yomi Se suma a los títulos doblados donde volveremos a revivir la aventura mágica de Chise Hattori, la joven que comenzará una nueva vida como aprendiz y futura esposa de Elias, un hechicero no humano. Una adaptación inspirada en la clásica obra francesa de La Bella y la Bestia. Isekaiwo Smartphone Totomo Ni Conoceremos la historia de Toya Mochizuki en versión latinoamericana sobre el joven que muere por culpa de un error cometido por el mismo dios, donde este se disculpa ante Touya y le ofrece al joven reencarnar en otro mundo. Otro anime Isekai disponible en español latino dentro de la plataforma. También un anime muy deseado por muchos y es otro Isekai conocido como Konosubarachi Sekai Nishuku Fukubuo, abreviado como Konosuba. Podrás disfrutar del anime en doblaje latinoamericano. Toda su primera temporada y disfrutar de las ocurrencias de Sato y sus nuevos amigos en su nueva vida. Se suma también al reparto de animación japonesa con doblaje latino el drama de recuerdos de vida y escolar de Orange, donde nos brinda las enseñanzas de que todos los héroes humanos en el mundo se arrepienten de algo en la vida. Y donde esta historia nos deja la interrogante, y si pudieras tener la oportunidad de cambiar el pasado, ahora la podrás disfrutar con doblaje latinoamericano. El anime sobre la agencia especial D, creada con el único propósito de llevar a cabo misiones contra fuerzas nacionales y extranjeras del ejército imperial japonés, Joker Game, es otro de los títulos sumados al catálogo de Crunchyroll en español latino. Demichang Wakataritai Disfrutarás de esta serie entretenida de las ocurrencias de su protagonista que descubre que dos chicas que recién llegan al instituto donde trabaja no son lo que parecen, y su sueño de relacionarse con chicas demonios con habilidades sobrehumanas se vuelve realidad, y ahora con doblaje exclusivo en la plataforma. Otro anime que se suma al catálogo que podemos considerar como otro isekai disponible en español latino es Neyuu no Susume, donde verás las aventuras desventuradas en un mundo virtual de una mujer de 30 años que no sabe qué hacer con su vida en un mundo virtual. También llegarán nuevos episodios de algunos de los doblajes que ya están en marcha. La agencia de detectives con habilidades peculiares Bungo Stray Dogs también regresará con su segunda temporada doblada y con expectativas de que también trabajen en el doblaje de la película y de su tercera temporada próxima a estrenarse. Seguramente se sumarán más títulos de animes en el transcurso del año 2019, por ahora estos son los animes presentes en la plataforma. Los enlaces a cada uno de los animes dentro de la plataforma de Crunchyroll los vas a encontrar en la descripción del video. Además te invito a participar en una trivia desde nuestro Instagram para que obtengas un pase premium para que disfrutes de todos estos animes en Crunchyroll doblados en español latino por tres días. Respondiendo a la trivia, toda la información la vas a encontrar en la descripción de este video. Así llegamos al final de este episodio de Rincón Otaku, espero lo hayas disfrutado. Antes de despedirnos, saludos especiales a Ángel Otaku, Leandro Pinzón, Arsenal Gamer 859, Josu García, Ángel Uriel Medida Redondo, Zul Salazar Tristán, Cristian Gómez, Geyair 55 y Hanraíz Hernández. Recuerda compartir, dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA. También contamos con una cuenta de Patreon por si deseas apoyarnos o visita nuestro portal web www.rinconotakula.com Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Inhipec colleagues! ¡Inhipec comrades! ¡Suscríbete al canal! ¡Spepla! ¡Fluch ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.